qué tal chicos bienvenidos a town studios ya saben lo que significa en este vídeo les quiero compartir un breve tip vamos a ir calentando para la serie de vídeos que se vienen estoy mezclando este tema este que es el clavo una canción que mezcló hace unos años pero la estoy retomando para hacer el remix y bueno entonces lo que te quiero compartir es una de las razones que podrían ser de las principales y tal vez no lo manejes y es porque tus mezclas suenan algo confusas esto normalmente se debe a la parte de los low en sí voy a ir al punto pues prácticamente este error te está sucediendo porque no estás filtrando tus efectos con efectos me refiero a todo lo que puede todo lo que conlleva tus rivers tu stiles todo esto que entonces esta canción la estoy mezclando con el método de michael brower solo por decir el nombre de uno de los artistas que ha mezclado john mayer's a google play etcétera y lo voy a compartir en un siguiente vídeo un pequeño update que él hizo a su canal abc y d pero bueno entonces vamos al punto entonces quiero compartirte cómo suena con y sin ecualización después te voy a decir de qué frecuencia que frecuencia más o menos puedes filtrar para que te suene un poco claro y vamos a ello entonces así son la canción sin ecualización ahora para que escuchen un poco más claramente lo que está pasando antes y después del ecualizador voy a ponerle sólo los efectos que sería mi canal de entonces voy a ponerlo sin voy a activar y en contexto se siente quiero que noten la caja que suena con la cola un poco más larga y también los estrechos no esto es lo que está haciendo es eliminarme porque toda esta parte de los sites de estas confusas y lo voy a enseñar la curva de ecualización que ocupa este sumador analógico que les puedo decir que si hace lo que dice si desean que haga un review de esto y sus curvas y lo armónico y lo especial que son déjamelo saber en el comentario bueno entonces voy a ponerlo pónganle mente a los lados y pónganle mente al yo filtrar estos efectos como se viene toda la claridad en especial en las frecuencias graves como locos entre el vaivén de la marea me dijo que su nombre siempre ha sido porque al final lo que necesitas también es que los efectos sean prácticamente para leves no te voy a enseñar más o menos lo que hace la curva de este ecualizador en específico de este de este summing de buses para que veas cuáles son las frecuencias que más o menos puedes atender no creo que acá tengo este analizador de Burton Burton Equalizer y voy a poner uno después y pues prácticamente acá tienen la curva esto que yo estoy haciendo acá no es nuevo, no es inventado lo voy a hacer esto a Clave, Brower toda esa gente señores ecualiza sus lo que es este todos sus reverse y efectos a partir de la zona de los 200 250 hasta 300 hablando de los efectos en algunos casos personas como Clave te acentúan un poco en los medios pero bueno depende de la canción a mi no me gusta hacer mucho eso pero si entonces ya sabes una de las posibles razones por las cuales tus mezclas no están sonando con claridad y es porque no estás filtrando tus efectos ve a probarla esta este pequeño tip o técnica como lo quieras decir y ve que tan útil te puede ser en tu mezcla y ven a dejarme saber en los comentarios que te parece entonces nos vemos en un siguiente capítulo chicos y hasta pronto